No, Dios Dios, lo que rata tú eres Me da igual si tú te mueres Yo no pienso volver mejor que ni me esperes Tú prive el bander por tener muchas mujeres Yo te quise mucho, pero es que ni tú mismo te quieres Aqueroso, dame banda Que en este toto ya tú no eres quien manda Diles a su cita con la que tú andas Que nunca va a ser como yo que le falta Yo confié en ti y al final me arrepentí Esto fue un sueño que yo misma me vendí Cuando desperté de ella yo era un infeliz Déjate apagar todo porque te lo aprendí Tato, felicite Pero al final fuiste tú quien me perdiste Se supone que ahora yo estuviera triste Pero cuando vi con lo que tú te fuiste Ese día está todo, te volaste Y uno va a seguir aguantando disparate Yo me río de ustedes mientras prendo un bate Sin que parle el juego así que estamos en parte Como yo nadie va a aguantarte Ni en esta ni en otra vida Por ti no confío en nadie Mucho menos en cuero sucio que si hace pasada y amiga Por eso fue que la puse clara Le rompí su clara hasta que todo le sangrara Bitch Y también le pise la cabeza porque yo no cojo esa Cuidado si la veo por ahí Si me viene de que con sistema le rompo su nariz de nuevo y cojo un vuelo pa' Nueva York normal Antes de que me tiren los policías atrás Chota que no corre miedosa Eso si no lo publica la golpea que yo te di Ese día está todo, me le hiciste Pero al final fuiste tú quien más perdiste Se supone que ahora yo estuviera triste Pero cuando vi con lo que tú te fuiste Dije está todo, te volaste Y uno va a seguir aguantando disparate Yo me río de ustedes mientras prendo un bate Sin que parle el juego así que estamos en parte Paolo's Music Arlene MC Claudio Ortiz R.C. La Censa R.C. La Censa R.C. La Censa R.C. La Censa